Vámonos, aquí es el tema, una cumbia sabrosa con sabor al ecuador, esta noche para ti Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré Vamos a bailar, todo el mundo dice No es muy tarde corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Que venga el sabor y dice Para quién Es el Vienes y el Gingin Los hijos de mi canalito El Fede esta noche a tener Y la gente de Caracas, la Carta 13 Esta noche Y su galalita el uno esta noche Hasta Caracoles Para la prenda de parte del tepito que la quiere un chingo Esta noche Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde corazón Para el barrio de la Tablita de la Bella Con la banda de parte del narguita Por la banda de parte del narguita son Esos armazos y la banda 13, esta noche Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré Es muy tarde corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Ha pasado mucho tiempo y antes la verdad Con el amor no se debe jugar nunca jamás Yo recuerdo algo que te hice en sufrir, te hice en llorar Solo quisiera Para Pache y la ardilla y toda la 18 hoy Venga la guitarra con sabor y dice Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Para las rayitas hasta jardines de Morelos Vaya con sabor para la lombriz Mi canalito, el bofe Matos locos, peñón de los baños Para estar juntos los dos otra vez Pache, 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 pache Ese Tarzán siempre Pache de Corazón Mucho tiempo y antes la verdad Con el amor no se debe jugar nunca jamás Para sonido Anthony Esta noche Yo recuerdo algo que te hice en sufrir, te hice en llorar Solo quisiera Deseas feliz una vez más El último gachito de las guitarras y dice De David para las esposas, Jessica Y su bebé que nos sigue mucho esta noche Para regresar a ti, ya lo pensé Vámonos Si tú me das tu perdón, regresaré Es muy tarde corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Ha pasado mucho tiempo y antes la verdad Con el amor no se debe jugar nunca jamás Yo recuerdo algo que te hice en sufrir, te hice en llorar Vaya para los rostros donde quiera que se encuentre Para el negro Enrique y Sarrenel Batillas El famoso cachetón esta noche Deseas feliz una vez más Venga sabroso Bancho 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 Bancho